Jejeje, mi querón cólero, ay, yo tengo que reírme, te lo juro, así tengo que reírme, cogerlo suave en modo zen, porque yo te digo a ti que no es fácil, se me aparece uno de estos guacarnacos sonámbulos, estos fosforescentes, así flotando por las redes, en modo la gatita María Ramos, le tiro la piedra, le escondo la mano, no me gusta, pero me entretiene, y viene a comentarte así, te dice, ay Luis, que cruel tú eres Luis, que malo tú eres, Luis, tú eres un tipo malo, tú eres un tipo maldito, como te gusta criticar a Cuba, tú tienes que aceptar que Cuba ahora está pasando una mala racha, pero que antes Luis, aceptalo, aceptalo Luis, antes nosotros no estábamos así, cuando el comandante estaba vivo, nosotros, oña, nosotros estábamos mejor Luis, no es una cuestión del comunismo, es una cuestión de la corrupción, de los barrigones, acelerate, es claro, que tú eres otra ciberclaria más disfrazadita de media que sí, media que no, para el estado este de confusión y guanajancia fosforescente, tú sabes que es lo que sí no había antes en Cuba, internet, loco, si nosotros hubiésemos tenido internet en Cuba hace 15, 20 años atrás, ay, ya tuviéramos sacado chispa del lomo a ti, a tu jefe, a Villamarita, al Canelo, yo te voy a poner un ejemplo simple, para que tú veas que lo que nos faltaba a nosotros era el internet, esta película que te voy a poner es un fragmento para que te despe tronque de la risa, es del año 2012, se llama Se Vende, director Perugorría, esta escena es la madre muerta, ya muerta el fantasma, hablando con la hija, échate la batalla que le echa a la madre, a la hija, a la madre muerta, para que tú veas que son los mismos problemas de ahora, la misma hambre, la misma miseria, lo único que no teníamos internet para sacártelo todos los días, así decirte, este sistema no funciona, para que te rías, goza con este fragmento. Tenemos que sacrificar a los muertos para darle de comer a los vivos, lo haremos, así que pon mucha atención en lo que te voy a decir, vende la bóveda, pero mamá, pero mamá nada, ayer enterraron ahí, mira, al padre del administrador de 12 y 23, de la pizzería, y oí cuando el muchacho le decía a todos los familiares, en medio de la gritería y el llanto, que la bóveda la había comprado por 5 mil dólares. Tú sabes que yo no puedo descansar en paz viéndote así, pero mamá, tú sabes que yo no... No, tú sabes nada, que lo tengo todo planeado, a los cuatro que estamos aquí adentro, nos incineras, y me vas a hacer un favor, porque el tipo que tengo arriba, no es ni siquiera de la familia, gracias a tu alma caritativa, y tú sabes bien, tú sabes bien que ese tipo era el de vigilancia de la cuadra, y bastantes veces que me echó pa'lante, además, pertenecía a una de esas religiones raras, lo han enterrado boca abajo, y me da la impresión de que me sigue vigilando, abajo tengo el oportunista de tu padre, si no me mires así, que como buen dirigente vivió del cuento mientras pudo, por eso, por eso mismo le dio el infarto cuando se cayó el muro de Berlín, un muy salado, que lo único que hizo por ti fue ponerte el nombre de ese jabón nácar, si, te traumatizó para toda tu vida, que tú nunca has servido ni para lavar las rocas, mamá, ya... Mira, una demostración vale más que mil palabras, esto es del año 2012, no teníamos ni celulares, ni datos móviles, ni absolutamente nadie, es la misma miseria de hoy, en pleno 2023, te das cuenta que ese país siempre ha sido la misma cacharra, allá tú, si, el sonámbulo, pero yo te meto estos tapabocas, así, pafata, para que no vengas a confundir a nadie, guanajo, XXL, es la talla de guanajá tuya, y nada, amigos míos, esto es un cocotazo, así, tiquitín, rápido, para que no se hagan los huevos, porque vienen, tú sabes, vienen así con la talla monga, a tratar de confundir, antes estábamos mejor, na, 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 mira, tucutum, aquí tienes tu fragmentón, espero que lo hayan disfrutado, te mando un besito, y nos vemos en el próximo video, chao, chao,